Herman Fritz, profesor del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos, y su equipo han llegado a Constitución para estudiar el comportamiento del tsunami. Toma una medida del daño causado. Tenemos un buen depósito de arena en el lavatorio. Hay mucho que estudiar todavía para poder calibrar y validar el modelo, y así ayudar a mitigar el impacto de un tsunami en un futuro. Estamos preparando el telémetro con un lector de distancia y una brújula digital que nos permitirán medir la altura de la ola al momento de aproximarse a la costa. También nos ayudará a conocer el nivel que tuvo el agua en los edificios. Tenemos tres metros y medio de nivel aquí. Vamos a medir la altura de la ola con el GPS y vamos a notar el nivel del agua sobre el terreno. Para mantener la fiabilidad y exactitud de la investigación, el equipo debe actuar con prisa. Mientras más tiempo pase, menos podremos observar, sobre todo las marcas de agua. Estas desaparecen rápidamente. Con las marcas de barro, basta con lavarlas o pintar el edificio y desaparecerán inmediatamente. El agua llegó hasta la ventana, hasta aquí arriba. Esta fue una gran inundación que se desbordó kilómetro y medio y atravesó todo el pueblo. Muchas cuadras, muchos caminos, todo el centro de constitución está prácticamente inundado. Tenemos al menos tres metros de agua aquí. El primer nivel se inundó completamente. Me impactó sobre parte de una enorme pared. Mucho gusto, don Agustín. Mucho gusto. ¿Hubo algunas alertas a nivel de que llegaron acá con... Algo que anunciando... Anunciando algo. Un megáfono o algo. A tocar la serena, nadie. Aquí, 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 la gente ha salido todo aquí porque nosotros somos pescadores. La gente corría donde estábamos nosotros aquí, don Agustín. ¿Qué es lo que va a pasar? No le dije, váyanse porque el río se está acercándose. Esto es un tsunami. Esto es de verdad. Es por lo que hablaban los abuelos. Los abuelos de uno, los padres de uno, que siempre hablaban ellos que era una ola grande. ¿Y en la isla? ¿Alguna gente subió a los árboles para evacuarse verticalmente? Nos gritaban que los fueran a buscar. Y nosotros les decíamos que vinieran para acá porque el río estaba seco. Era tanto el pánico que no se daban cuenta que el río estaba seco. Ciertamente, este es el peor lugar para estar durante un tsunami. Porque estás en una pequeña isla. Quizás a dos metros sobre el nivel del mar. Ahora imagínense una pared de agua de 5 a 10 metros acercándose y destruyendo todo a su paso. Tenemos el clásico daño a la corteza con más de 6 metros de nivel de agua. Para ser más exactos, cerca de 10 metros sobre el terreno. Incluso para quienes llevan una vida estudiando esta clase de desastres, la isla Orrego representa un escenario extremo. Así que sabes que el tsunami se aproxima, aun cuando te das cuenta, ya es muy tarde. Tratas de subir a un árbol, pero es bastante difícil. Porque el agua alcanzó más de 10 metros sobre el nivel del mar aquí. Simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las personas que se encontraban aquí no tuvieron a dónde escapar. Con 8.8 grados en la escala de Richter, el megaterremoto de Chile ocasionó la destrucción de 270.000 viviendas y dejó a más de 800.000 personas damnificadas. Terremoto de Chile, 500 veces más potente que el de Haití, ha generado una menor destrucción. En el caso de Haití, el epicentro estuvo muy cerca de la ciudad príncipe. En el caso de Chile, el epicentro estuvo bastante alejado. La diferencia de magnitud ha ocasionado el daño en superficie. Pero también ese daño estaba asociado al tipo de estructura. La norma chilena tiene un criterio de tolerancia cero con el colon. La naturaleza va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Los grandes terremotos ocurren y van a seguir ocurriendo en el futuro. Los tsunamis están ocurriendo, van a seguir ocurriendo en el futuro. Si sabemos que hay peligros de cierta naturaleza, tenemos que aprender a entender esos peligros y poder adecuarse a vivir con esos peligros. En Chile, las estrictas normas de construcción antisísmica lograron disminuir los efectos del megaterremoto. El desafío que tienen los ingenieros es que, como tienen estos megaterremotos que no ocurren en otros lugares, tienen que desarrollar su propia tecnología. No hay posibilidad de importar tecnología para este tipo de terremotos, porque no hay esta vivencia en otros lados. Mitigar los efectos de futuros e impredecibles sismos será uno de los principales desafíos que tendrá que enfrentar esta nación. La historia es la que manda en este caso. En una zona donde ocurrió un gran terremoto, evidentemente tiene que ocurrir otro. Y solamente hay cuestión de esperar el tiempo necesario para que éste se produzca. Debemos prepararnos de mejor manera, debemos coordinarnos. Tenemos que aprender del pasado. Esto no se puede olvidar, lo que sucedió aquí no se debe olvidar. No se debe olvidar por nada del mundo.